Hola Dianis, en este video estaré contándote mi experiencia en la salida pedagógica, la cual iniciamos visitando el Museo Omar Rayo en Roldanillo. En este museo pudimos observar las diversas obras expuestas en las ocho pirámides que lo componen, en el cual por supuesto logramos ver mayormente obras de Omar Rayo y conocer así su técnica y características. Diversas características como el constante uso de figuras geométricas, también el uso de una paleta de colores bastante limitada y sombras que junto con iluminaciones en sus pinturas le dan un aspecto de tridimensionalidad y de realismo a sus obras. Estando aquí también conocimos algunos datos sobre la vida de este artista, como que nació precisamente el Roldanillo y por eso mismo es que allí está ubicado el museo. Museo del cual su terreno, de hecho, fue regalado como obsequio por parte de la población de allí de Roldanillo y Omar Rayo fue quien decidió hacer de él un museo. Estamos ahora luego del museo a la industria Casa Grajales, en la cual nos enseñaron todo el proceso por el que pasa la uva para que podamos verla como vino para el comercio. Nos explicaron algunos datos interesantes, como que debido a que en Colombia no hay estaciones como tal, se engaña a la planta produciéndole un supuesto otoño e invierno artificiales para poder tener cosechas seguidas. Nos hablaron también de algo muy importante que es el añejamiento de los vinos, los cuales dijeron que pueden durar 40 años almacenados en barriles de roble francés, preferiblemente, con esencia de miel y de vainilla. Ya para finalizar el recorrido nos dieron una copa de vino a cada estudiante y nos enseñaron a sí mismo cómo beberla. Y sin más que agregar, terminó la salida pedagógica y así mismo el blog. Muchas gracias por ver.